Segunda edición del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas. Marta Sánchez Néstor. Palmira Flores García. Mujer indígena triqui, originaria de San Luis Potosí. Se ha desempeñado como la primera mujer representante de la comunidad triqui, promoviendo el liderazgo de las mujeres, así como el posicionamiento de los temas de representación y participación política de las juventudes, mujeres, los pueblos y comunidades indígenas. Mi trabajo se ha centrado principalmente en la documentación de cierto tipo de saberes de las mujeres que nos encontramos habitando en la ciudad de San Luis Potosí, sobre cómo es que nos hemos adaptado a un entorno urbano, qué ha cambiado, qué se ha transformado en nuestra cosmovisión respecto a muchos procesos internos, porque una cosa es estar en la comunidad y otra ya estar propiamente en la ciudad. También me ha enfocado mucho en visibilizar la presencia de los pueblos originarios en la capital del estado, porque tenemos este problema de que a los pueblos originarios se nos ruraliza demasiado y se tiende mucho a invisibilizarnos porque se cree que en la ciudad no hay población indígena y bueno, creo que la mayor parte de mi trabajo se centra mucho en eso y también en aportar en la parte académica esta perspectiva de la importancia que tiene considerar los saberes de los pueblos, quizás en estas otras metodologías que suelen ser como muy cuadradas y también como suele ser la academia y que no considera que las comunidades tenemos otro tipo de conocimiento. Este reconocimiento representa para mí la oportunidad de visibilizar no solo mi trabajo, sino también el de toda mi comunidad, que nos encontramos asentadas en una zona urbana y que ha sido muy difícil para nosotros pues esta pelea por el reconocimiento y la defensa de nuestros derechos en un contexto que digamos no es propiamente el nuestro y pues también representa la oportunidad de visibilizar el papel que tenemos las juventudes en este camino por la defensa de los derechos de los pueblos originarios en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!